¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de mi canal. Estamos acá en la instalación que recientemente tuvimos problemas con este ventilador de techo. Gira lento. Gira lento, tuvimos que dar vuelta las paletas. Parece que el sentido, no sé si está bien, pero gira lento, ya invertimos... Yo había pensado que las paletas quedaban mejor para el otro lado, pero no, así están bien. A mí me parece que iban para el otro lado. No sé si visto de arriba se dan cuenta, usted está girando en el sentido... Si nosotros tenemos un reloj visto de acá, está girando como las agujas de reloj. Di vuelta las paletas para que el ataque fuese el correspondiente con respecto al viento. Tira, pero anda muy lento. Invertí las bobinas para ver si ha girado a revés. No, gira a revés. Así que vamos a acudir a la garantía. Mientras tanto, en esta instalación que pusimos iluminación, el tubo de LED se ha usado. Pusimos diferencial, cambiamos la termomagnética que era de 20. Que la usaban a poner un circuito para conectar a una zapatilla. Estamos con el tema de la extensión. Acá vamos a poner dos zapatillas. Vamos a ver si las dos en la misma línea o una... Ahí viene el cablecito a la otra. Creo que las dos van a ir a la misma línea. Zapatillas sin cable para conectarlas directamente al cable de dos y medio. O sea, la zapatilla no se puede usar, fija la instalación, con el cable que viene provisto. O sea, yo no puedo cortar este cable y ponerlo directamente a los cables. Eso es lo que no permite a las normas usar este cable. Pero sí, está contemplado, tiene un bornera, y conectarlas directamente al cable de dos y medio. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos poniendo el cable canal. Lo pegamos. Recordemos que yo lo que hago es lo presento con el pegamento. Y después le hago agujeros, le pongo los tornillos. Zapatillas marca Ricci, con protección térmica. Cuatro tomas cada una. Acá va un escritorio y siempre faltan tomas, vieron. Computadoras, audio, multifunción, monitor, etc. Modem. Ya se te llenaron todos los tomas. Se te llenaron todos los tomas. Bueno, hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco agujeros. Vamos a poner los tornillos que terminan de sujetar el cable canal. Porque con el tiempo, si no, el pegamento se seca y se suelta. Son poquitos tornillos, pero lo que voy a usar es la punta del destornillador con la agujereadora. Que no tiene control como destornillador o atornillador eléctrico. Sacamos la percutora. Ponemos la punta cuando quiera entrar. No traje la Cresc que tiene regulación de velocidad. Se puede usar como atornillador. Esto ahorra, en el caso de que sean muchos tornillos, son cinco nada más. Pero es para que vean cómo va. Hay que darle poquito porque no tengo regulación de velocidad. ¿Vieron? Bueno, rápidamente. Les voy a mostrar el último. Imagínense, ahora son cinco nada más. Pero imagínense en 50. O 500. Impresionante. Obviamente con un atornillador eléctrico sin cable es mucho mejor. Pero no tengo. O sea, no tengo en este momento acá. Entonces usamos esto. Bueno, vamos pasando el cable por el cable canal. Ahora vamos a ver el tema de la presentación de las zapatillas. Eso queda medio a la decisión del dueño que le vamos a consultar. Bueno, y las dos juntas. En el medio las dos juntas de un lado. Una de un lado, otra del otro. Para mí lo mejor es así. Una acá. Y otra ahí. Para tener posibilidad de tener más conexiones. Recordemos la importancia de las zapatillas normalizadas. Con tomas solo de tres patas. Gracias por el foco térmico. Protector térmico. Y de marca. En este caso, Richie. Una buena zapatilla. Un buen precio. Tiene horneras de conexión. Dejo esta tapita. Ya lo vieron ahí en la conexión de aquella que se ve ahí. Como tardan a hacer foco. Y mientras esperamos la decisión de dónde va a ir. Esta para mí va a ir acá, ¿no? Y la otra. Me parece, ¿no? Por acá. Una buena aplicación si hubo un escritorio en este sector. O un poquito más para allá. Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Seguimos. Vamos a poner la tapa del timbre. Recordemos que tuve que pasar cable de tierra que no había. Por acá todavía no puedo conectar nada. Porque está el tema del ventilador. Aunque puedo conectar la tapa de luz. Esto no lo vamos a usar. Vamos a conectar las dos a la misma línea. Vamos a ir poniendo la tapa de un punto y toma. Se queda usable. Y dejar los cables para el ventilador. Que recordemos que lo tengo que llevar a la garantía. Porque gira despacio. Y no le quiero cambiar yo el capacitor. No invertí los cabecitos de la boina y no... No... Para ver si giraba al revés, si giraba más rápido. No, no. Nada. No es eso. Bueno, como podemos ver, conectamos la tapa. Aquí hay una fase neutro. Queda un poquito de cobre. Pero yo prefiero que quede un poquito así. Dos milímetros. Y asegurarme que vaya bien hasta el fondo en la bornera. Ya que como son medio delicadas estas borneras. Y poder apretarlos bien. Acá no. Ni siquiera con el dedo podés tocar. No es tampoco problema. Ahí vamos la tierra. Este queda para el ventilador. Y los otros dos que son efectos. Todavía no conectamos. No sabemos cuál de los dos. Vamos a usar. Y los dejamos acá en la caja. Vamos a poner la tapa.